Convenio de la Directiva, estimadas legisladoras y legisladoras y público que nos acompaña. Las mujeres en este país y en nuestra entidad a lo largo de la historia han contribuido con firmeza en la construcción del cimiento, posicionamiento y empoderamiento de la sociedad civil, convirtiéndose en el mejor ejemplo de lucha permanente, trabajo, esfuerzo y determinación, demostrando ser de sus cualidades excelentes, profesionistas y muchas veces el pilar, yo no diría muchas veces, yo diría siempre el pilar de los hogares mexicanos. Esta fecha representa una ocasión especial para reconocer la labor de las mujeres que con su dedicación, esmero y sensibilidad le dan sentido, dirección y rumbo a todas nuestras vidas, nos ayudan a ser mejores personas, nos educan y forman a través de principios y valores que tienen sus bases en las buenas prácticas y en la moral. Hoy desde esta tribuna brindemos un reconocimiento a ese ser imbatible, fuerte y tenaz. Es importante reconocer que en pleno siglo XXI la discriminación, intolerancia son estigmas sociales que no permitan el desarrollo pleno de los seres humanos. Frente a esa realidad, que si bien no es exclusiva de las mujeres, sí son ellas quienes lo sufren con mayor frecuencia. Es por eso que el combate frontal y decidido contra la violencia de género, debe tomarse con la importancia necesaria. Estoy seguro que la mejor manera de erradicar un problema, dedicando la atención y esfuerzo, además de implementar la prevención para que no se multiplique, eliminar la violencia contra las mujeres es tarea de todos, por lo que sociedad y gobierno compartimos responsabilidades en el tema. En mis compañeras legisladoras reconozco su dedicación, entrega y pasión. Soy consciente de su ímpetu para trabajar en estas causas, buscando en todo momento la mejora en las condiciones de vida para las potosinas y potosinos desde su trinchera. Por ello, es que reitero mi solidaridad y permanezco codo a codo en su lucha, no sólo por la equidad, para obtener las mismas oportunidades, sino en la de combatir todo tipo de violencia de la que hoy somos víctimas, es cuanto.